usted se ha preguntado qué es más barato si comprar en tienda o comprar por catálogo quédese, vea este vídeo y de una vez no lo piense, no lo mastique, no lo cranee, denle like y compártalo porque sé que va a ser de su interés y para beneficio de su bolsillo entonces empecemos vamos a contar con estos tres catálogos catálogo 14, campaña 14, campaña 15 y campaña 16 y pues obviamente una agenda donde vamos a ir sacando como las mejores compras de los mejores productos que vamos a ir adquiriendo, entonces ya como vimos el listado vamos a empezar, empezamos primero por oriflame previamente hicimos una selección de productos donde podemos ver algunas ventajas en cuanto a costos cuando ustedes van a una tienda obviamente ustedes no escogen lo primero que se encuentran a no ser que sean de un alto acceso económico lo que tenga la la platica para poderlo hacer entonces vamos a hacer lo que hacemos nosotros en oriflame que es mirar los mejores productos y a su vez los mejores costos entonces empecemos por la revista 14 voy a ir acelerando a veces voy a ir acelerando cuando encontremos como cositas que no pues que no el pasar de las páginas mejor dicho y lo revisando así entonces empecemos con el champú listo entonces champú encontramos en la página 13 un champú de 500 mililitros que tiene un costo de 19.999 entonces vamos a redondear las cifras para no enredarnos 20 mil pesos un champú de 500 mililitros acondicionador ya previamente revisado acondicionador en esta revista no viene pero si tenemos jabón en barra estos jabones en barra y jabón en barra le dio por vos testar a mi perra el jabón en barra tiene un costo de 7 mil pesos jabón en barra, jabón en barra 7 mil pesos la unidad jabón líquido en la página 3 encontramos un nuevo jabón tiene un costo de 15 mil y es de 75 gramos ah no de 200 mililitros 200 mililitros crema dental crema dental encontramos que hay una oferta viene lleve una pasta dental gratis por la compra de una de de extreme fresh o extrema frescura esta tiene un costo de 15 mil pero ojo como vienen dos vienen dos cremas entonces vamos a poner que vale 7500 jabón líquido de manos encontramos una oferta que viene uno por 30 mil dos por 50 mil entonces vamos a escoger pues apuntando a la economía más más barata entonces vamos a poner una sola unidad que tiene un costo de 30 mil filtro solar en esta campaña viene en oferta con el 50 por ciento de descuento y una unidad vale de 26 mil 999 o sea 27 mil esfoliante corporal de 750 mililitros de 750 mililitros una unidad tiene un costo de 37 mil crema hidratante esta crema corporal nutritiva hidratante tiene un costo de 30 mil la crema de afeitar tiene un costo de 23 mil pesos en esta campaña encontramos en dos páginas distintas de sobrantes uno por 10 mil y en la página 124 7 mil pesos pues obviamente dentro de la economía vamos a escoger lo más barato 7 mil pesos pestañina dentro de lo básico para la belleza en las mujeres pestañina y labial entonces pestañina pestañina vamos a tomarla de la página 50 el código número 1 que tiene un costo de 20 mil y labial en la página 55 ah bueno aquí al lado igual está en liceo entonces tiene un costo del 45% más de descuento o sea que quedan en 15 mil listo terminamos con esta revista ahora vamos a hacer el mismo ejercicio con catálogo 15 catálogo 16 y de ahí vamos a quedarnos con los mejores precios y pongámoslo en cámara rápida para que funcione vamos a hacer un análisis matemático aquí básico resulta que en la campaña número 14 encontramos exfoliantes corporales un exfoliante nos vale 37 mil de 750 mililitros pero en la campaña número 15 un exfoliante de 500 mililitros tiene un costo de 17 mil o sea que dos nos costarían 34 mil pesos y tendríamos 1000 mililitros por lo tanto pues con cual nos vamos a quedar pues con este porque por menos dinero vamos a poder comprar más cantidad entonces ojo con ese análisis entonces aquí vamos a poner en vez de 1 vamos a poner por 2 17 mil listo Listo, terminamos de revisar nuestras tres campañas, a ustedes les tomó un par de segundos, o más o menos un minuto, me tomó casi media hora, un cuarto de hora, un cuarto de hora, revisar las tres campañas. Ahora, ¿qué es lo importante? Sigue seleccionar nuestros mejores valores, cuáles son los mejores precios, y para eso vamos a hacer un pequeño zoom para que ustedes vean, ¿qué es lo que vamos a elegir entonces? Muchachos y muchachas, en pro de la economía, entonces vamos a escoger el champú, champú de 500 mililitros, de la campaña 14, ¿por qué no la campaña 16? Les pongo por acá para que sepamos qué campaña es cada una, entonces aquí es 14, aquí es 15 y aquí es 16, ¿por qué no de la 16? Porque vale 20 mil y son 250 mililitros, entonces, muy caro. Acondicionador, solamente viene en una campaña y no me parece que esté costoso, de 200, oiga mi perrito, de 20 mil pesos de 750 mililitros, excelente. Jabón en barra corporal, tenemos en las tres campañas, 14 de 7 mil, en la 15 de 5 mil y en la 16 de 12 mil pesos, vamos a quedarnos con el más económico igual. Tengan en cuenta que no es que por ser barato es malo, ok, pilas con esa observación, todos los productos son de excelente calidad, estamos hablando de Oriflame y yo siendo un poco, no siendo muy objetivo en mi comentario, pero la verdad es que yo los he probado todos y son de excelente calidad, ¿para qué? Listo, ya ahora tenemos los productos de Oriflame, porque empezamos por la casa, ¿cierto? Ahora miremos los productos que tenemos en tienda, entonces voy a ir como pasándole las imágenes, no pudimos grabar videos, yo no sé si esto esté bien o no, porque igual son marcas comerciales, ¿no? Pero igual está buena hacer esta comparación. Empecemos entonces por los champú, por los champú podemos encontrar... Por ejemplo tenemos Head & Shoulders que es una marca... Listo, ya tenemos nuestros valores, ahora vámonos a totalizar. Ahora vamos a ver cuál es el resultado total de esta lista, de toda esta lista de productos que hemos, pues, trabajado y que hemos comprado. Entonces fíjense, tenemos dos sitios, uno que es la tienda y el otro que es Oriflame. En el valor de tienda, si miramos todos los precios, nos da un total de 265.630. Pero si miramos Oriflame, ya de entrada vemos una pequeña diferencia de 638.000 pesos, algo así como unos 28.000 pesos de diferencia aproximadamente. No es mucho, ustedes dirán, no es mucho, pero de todos modos 28.000 pesos hacen una mella. ¿Qué encontramos también? Que hay una pequeña diferencia en el tamaño de los productos, pero hay una diferencia enorme y abismal. Y es en la calidad de los mismos, tengan en cuenta que Oriflame son productos 100% naturales, mientras que, pues, sabemos que los productos de grandes superficies son químicos en su mayoría. Vamos a mirar algo también muy importante y ya hablando de ventajas. Cuando su Mercedes llega a la caja a pagar, son 265.630 pesos. Usted va a pagar esas cifras, usted paga exactamente ese valor. No hay, tu tía que vaga tiene que pagar ese valor. Sin embargo, con Oriflame tenemos una ventaja muy grande y es que cuando usted va a cerrar su carrito virtual, su registro en la plataforma, a usted le van a hacer dos clases de descuento. En este caso, hoy, 22 de octubre del 2019, Oriflame tiene una opción muy bonita que es, que a usted le van a descontar en la primera semana de su pedido el 30% y en la segunda y tercera semana superior, le van a descontar el 25%. Es decir, si usted cierra en la primera semana, tiene un 30% de descuento de ahorro y si cierra en la segunda o tercera semana, usted va a tener un 25% de descuento. Entonces, siempre tiene un descuento. Entonces, pilas que aquí viene lo importante. Al valor de Oriflame, al valor de Oriflame que vemos aquí abajo, que es de 238 mil pesos, inicialmente le vamos a quitar el 30%. Eso quiere decir que le vamos a quitar 71 mil 400. ¿Listo? Para tener un total de... Veamos, 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 veamos... De 166 mil 600 pesos de ese pedido que era el 238 de razón. Entonces, nos da un total de 166 mil 600 de ese inicial que tenemos de 238 de razón, 166 mil 600. Y las conoce que es muy, muy importante. Si usted se ha pedido en la segunda o tercera semana, va a tener un descuento del 25%, o sea, de 59 mil 500 pesos. Que le haría un total de 178 mil 500. Más descuento todavía. O sea, aún así tiene un descuento muy, muy, muy favorable. Entonces, ya para concluir. Si usted compra en una grande superficie, ya verá como la llame, en su país, o en su casa, o en su país, o en su barrio, donde sea, usted va a pagar un poco más. Un poco más, no. Casi una tercera parte más de lo que vale el producto. Pero si usted compra por catálogo en este ejercicio que hicimos con valores reales, con precios reales, con productos reales, usted va a ahorrarse casi un 33% de esa canasta. Entonces, fíjense este valor. 265 mil 630 neto en un almacén, 166 mil 600 neto por catálogo. O sea, que usted se va a ahorrar 99 mil 30 pesos. Si a usted no le parece bueno, mi hijo, mi hija, que le pique en caña. Gracias por ver este video. Gracias. 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 Gracias.